Después de dos años de haberse acogido a la ley de insolvencia económica, el Hospital Universitario del Valle comienza a salir a flote después de su aguda crisis. Eduardo Manzano preparó el siguiente informe. La recuperación financiera del Hospital Universitario del Valle es indudable. Sin embargo, hay opiniones encontradas entre directivos y trabajadores y también están divididos los pacientes. Argelia Sánchez dice que lleva 13 años siendo atendida en el Hospital Universitario del Valle y no está de acuerdo con que se hable mal del servicio, aunque reconoce que hay algunas falencias. He alegado con gente que empieza que tiene que ir al hospital por el suelo. No, señor. Fernel Cardona se une a esta opinión. Tanto calidad humana como nivel profesional. Le están dando buenas, buenas atenciones a toda la gente que viene aquí. Otros, como José Fernando, hablan de su experiencia. La cirugía, que me metieron ya a la sala y me iban a sacar que porque no estaban los insumos. Entonces le dije, no, pero ¿cómo es posible? Directivos del hospital señalan que dos años después de haberse acogido a la ley 550, los costos bajaron y la facturación y el recaudo aumentaron. Para este año, en el mes de septiembre, superamos los 25 mil millones de pesos en facturación. Hemos trabajado en el tema de recuperación de cartera, en el tema de recaudo. Ha sido más efectivo, más eficiente. Voceros de los trabajadores atribuyen la recuperación más a la voluntad política, pero hablan de las secuelas de la aplicación de la norma. No podemos estar contentos con una ley que cercenó 957 plazas de trabajo y que hoy tiene a más de 400 personas sin trabajo. Asimismo, denuncian la tercerización de varios servicios, como la droguería, la dosificación de los medicamentos para los pacientes hospitalizados y los parqueaderos. Frente a lo que los voceros de los trabajadores llaman tercerización de algunos servicios, los directivos aseguran que se trata de alianzas que han sido muy productivas para capitalizar al Hospital Universitario del Valle. En Cali, Eduardo Manzano, Noticias Caracol.